Se duele y al que está dentro, sin la gloria, al que vive y ruega, y por siempre, al que vuelvo al lado, y hablo nacido, nos mostraré como es que yo me amaré por el cielo. Él es mi Rey, Él es mi Dios, exaltado por siempre serás. Él es mi Rey, Él es mi Dios, exaltado por siempre serás. Él es mi Rey, Él es mi Dios, exaltado por siempre serás. Él es mi Rey, Él es mi Dios, exaltado por siempre serás. Él es mi Rey, Él es mi Rey, Él es mi Dios, exaltado por siempre serás. Señor, 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 Señor Que debe reinar por siempre, a ver que fue volar, ya vio los sellos, los postraditos, y amabaremos. Tú eres mi Dios, eres mi Dios, exaltado por siempre serás, eres mi Dios, eres mi Dios, exaltado por siempre serás. Tú eres mi Dios, eres mi Dios, exaltado por siempre serás. Tú eres mi Dios, eres mi Dios, exaltado por siempre serás. Tú eres mi Dios, eres mi Dios, exaltado por siempre serás. Tú eres mi Dios, eres mi Dios, exaltado por siempre serás. Tú eres mi Dios, eres mi Dios, exaltado por siempre serás. Tú eres mi Dios, exaltado por siempre serás. Tú eres mi Dios, exaltado por siempre serás. Tú eres mi Dios, exaltado por siempre serás. ¡Gracias!